Oye, la temperatura está bien caliente, ¿eh? Las chicas con sus trajes de baño nuevos para la playa, para lanzarse, para refrescarse en las piscinas. Llegó Pepe Quintana presentando a Farruko, en combinación con Ñengo Flow, Larry Over y Darell. El tema Si Me Muero suena ahora en El Coyote de Show. Si tú me conoces, si con algo a mí me pasa, vete y regale a Dios. Que el otro que te toque, te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase, que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía, sin importarte mi situación. Si algún día comes, pese mejor vi, regale a Dios. Que el otro que te toque, te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase, que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía, sin importarte mi situación. Robasón, bebé, en un día no estoy, me me olvide, bebé. Si me muero mañana, no me llores, bebé. Solo recuerda el primer día que yo te partí. En la sala de tu casa, mojada encima de mí. Enamorado como Carmelo y Lala, no importa que pase conmigo. Mañana tú siguieras en mi cuerpo, tu aplas me dan. Por siempre, bebé, por siempre, bebé. Pero tú naciste pa' mí, y yo estoy puesto pa' ti. Y si me toca morir, no te olvides de mí, girl. Solo le pido a Dios que tenga un camino mejor. El hombre que la toque, pero sea mejor que yo. Que le compre Gucci, Versace, Prada, Soleta, en Belly Bootho. Que cuando le hagan el amor, le hagan venir como lo hago yo. Espero que el que venga te trate mejor que yo. Espero que te ve si te lo haga mejor que yo. Porque nadie se conoce, todo ese cuerpo como yo. Olvidarme es muy difícil, el que te descontrola soy yo. Ya para buscarlo, con otro como yo nunca vas a encontrarlo. No puedes negarlo, y el cabrón que se busca yo voy a reventarlo. Tú eres pa' mí, pa' mí, pa' siempre, bebé. Te gusta provocarme pa' que te dé. Si contigo vive pa' saberte y regale a Dios. Que el otro que te toque te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase, que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía, sin importarte mi situación. Si algún día comes, pasa mejor vi ruegarle a Dios. Que el otro que te toque te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase, que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía, sin importarte mi situación. Ah, oh, no he muerto, bebé. Ah, oh, yo sigo de pie. Ah, oh, no van a foder. Matarme aunque yo sé que muchos quieren. Tratan de darme, pero no puede. Ninguno llega al ver, incluso la nadie hace mujer. Saben que siempre ando red y que sé que en su reino va a dejarlo joder. Prefieren sacarme el camino, quitarme los míos. Ellos quieren meterlo. Si malas se quedan, dudó que yo pueda. Mi glory yo lo quema, yo te he perdido el problema. No quiero arreglar mi vida, este juego me matan a mí. O yo lo mato ahí. Si algún día comes, pasa verte y ruegarle a Dios. Que el otro que te toque te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase, que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía, sin importarte mi situación. Tú y yo vivimos un mundo perfecto. Aunque tú y yo no somos perfectos. No hay que hablar mucho, tú sabes el dialecto. Por eso siempre pa' hacerlo contigo. Me presto, me calma cuando estoy molesto. Mi corazón, tú le llegas directo. A veces yo siento que no te merezco. Cuando llego contigo a los sitios me crezco. Me siento mal dentro de los corazones. Contigo la paso como se supone. Siempre que lo hacemos, no somos condones. Y pa' completar siempre te doy en todas las posiciones. Me dice que lo deja adentro, que no te lo saque y que más lo presione. Que yo soy el único hombre que hace que eso a ella bajó se te emociona. Si algún día algo a mí me pasa, vete y ruegarle a Dios. Que el otro que te toque, te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase y que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación. Si algún día algo me pasa, me volví y ruegarle a Dios. Que el otro que te toque, te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase y que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación. Una visión Quintana. Una visión Quintana. Carbon, baby. El Guasán, baby. La verdadera vuelta, ¿qué pasó? No lo daré, no lo farro. Farro. Real G for life, baby. Bebe. Mejor que yo. Rocham. Mejor que yo. Como yo. Muy difícil.